Muy buena genducilla, el día de hoy os vengo a comentar algo que ha sido un sorpresón para mi la verdad y es que habrá un evento en México llamado Festival Palenque del Fex en la cual hay participantes muy conocidos como Asesino, Chuty, Réplica, Teorema, Balleste pero hay uno por encima de todos que me sorprendió gratamente y se trata de Código. Tenemos a Código de vuelta a las batallas de Freestyle. El evento será el 19 de septiembre y faltan aún dos participantes más para sumarse a dicho evento. Decir que la última vez que vi a Código Rapear fue en 2017 en un evento con Sudamétrica aquella batalla fue Asesino y Código vs Jotano y Dreadkilla. Impresionante. ¿Qué os ha parecido la noticia gente? Es bastante ilusionante. Esperemos que el evento no sea pay per view. También decir que de momento no se sabe si serán batallas o simplemente un show de freestyle pero sinceramente soy yo el organizador del evento y mi batalla principal sería un Chuty vs Código cerrado. Asesino vs Chuty ya lo tengo muy reciente mientras que la otra batalla nunca se ha dado. Eso ha sido todo mi gente. Coméntame qué te ha parecido la noticia. Apóyame dando un like y suscribiéndote al canal. En cuanto tenga más información la compartiré con todos vosotros. Yo me despido y adiós.